Hay disparos entre un árbol y una ráfaga de miedo que levantan En la calle un niño roba a un indigente Que se esconde de la gente, por vergüenza no levanta la mirada Y una puta me sonríe, le hago gracia Le tiré la flor que adorna la bañera Me recuerda a la escalera que me hacías bajar para besar el sexo Como una droga corta, me endurece tu recuerdo Y ahí me quedo Voy a tener que volverte a pedir que no me pasen llamadas, ya ves No hay más que un cuerpo en el suelo pensando en tu aliento que empiece a gemir Vas a tener que volver, no sé, si esta noche habrá confianza Ay amor, que duermes como el viento que desee En todo este desierto no ves, que se me abre la boca Ay amor, cargado de recuerdo en la luz Ay amor, cargado de recuerdo en tu aliento que amanece el infierno que tuve Son días más ahora Hay una mujer maldita que me habla de ti en el backstage Y un rocañón en la fotografía en el mes Hay un hotel con un niño cabrón Un mendigo robado, una dama a mi lado Que vino a lograrme el amor Que la calle sombría a tus verdades Que vino a matarte Que vino a matarte Que vino a cobrarte la voz A pedirle perdón por los bares Que sube a brindarme el calor Que tu cuerpo no dio Y si no quieres venir No me hagas el árbol de sangre Y luego llega el desastre de tocar la sombra Ni más canciones probables Ni ramos de espondas Y si te quieres venir Tráete una copa de mi amor Una sonrisa carmica Un malecón de sus hijos Y si te quieres venir Tráete una copa de vino Y si te quieres venir Tráete una copa de vino Y si te quieres venir Tráete una copa de vino Que vino a matarte Que vino a curarte la voz A pedirle perdón Hay una mujer maldita Que me habla de tierra Y un rock and roll amaze Vuelve a ver Mora el cante de la gente Tan guapa como siempre Pero ahora en los hoteles Mora otra Mué Sombriendo en los sandales Papándome la humanidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!